Y lo otro acerca de la inteligencia, que no es pionaje, pues tenemos ya que cuidar también nuestra información por seguridad nacional, ya tomé esa decisión. ¿No se van a enfrentar los depósitos? Y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA. Sí, eso es parte de lo mismo. Sí, pero además recientemente el Pentágono, lo que publicó el Washington Post. Y vamos a cuidar la información y tenemos nuestra conciencia tranquila como para decir que no se van a violar derechos humanos, ni se va a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho, vinculados algunos con actividades ilícitas. Porque no vamos nosotros a convertir en mártir a espías o a empleados de agencias extranjeras. Somos libres. Y qué bueno que salió el tema, porque Proceso, por ejemplo, maneja mucha información de la DEA. No sé qué estaría pensando don Julio Scherer, no sé si aplicaría aquí la ética periodística. Lo de guacamayas que plantean, eso fue un hackeo que se hizo a la Secretaría de la Defensa en México, pero también en otros países. Esa es una acción del exterior. Entonces, tenemos que cuidar nuestra información por seguridad nacional y defendiendo nuestra soberanía. No, 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 hay facultades, las que establece la ley. Si hay una información que se considera de seguridad nacional no se tiene por qué… No, no, ya está establecido, ya está establecido. Es que nosotros habíamos dicho al principio todo, 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 pero se están metiendo, es como los globos de China, ¿no? Aquí no los vamos con tiradores, ¿cómo se llaman? Las resorteras. ¿Pero, por ejemplo, este tema se utiliza precisamente para volver a, en este caso, a la plaza? No va a pasar nada, porque la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina y el gobierno de la República son respetuosos de los derechos humanos y no se hace espionaje como se hacía antes. Y lo que queremos es no facilitarles el trabajo a los que están espiando. Bueno, lo que establece la ley, lo que está considerado como seguridad nacional. Y también decirles que lo que resolvió ayer la Corte, pues eso se respeta porque lo venimos haciendo, no se puede utilizar ninguna acción de investigación de inteligencia si no hay una orden judicial. ¿Cuántas órdenes han solicitado para ese tipo de intervenciones en el Ejército? No tengo el dato, pero sí hay, sobre todo la Comisión de Inteligencia del Gobierno. Gracias. 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 Gracias.